Vamos a ver, el vecino dice que no se puede cambiar el filtro de aceite con la mano. Y se lo vamos a demostrar. Hacemos primero un recipiente para no manchar nada, lo que vamos a hacer en la calle, es un momentito. Es un coche que como gasta aceite, pues yo, yo tengo 10 años, nunca le he hecho el cambio de aceite. Le voy añadiendo y siempre he tenido aceite en condiciones. Y de vez en cuando lo que hago es esto, que le cambio el filtro. Cuando está, yo considero que ya le tocaría para que filtre bien el aceite y no se manche enseguida. Y lógicamente, pues lógicamente, luego todo el residuo tienes que llevarlo a donde corresponda, no tirarlo por ahí. A ningún desagüe. Yo en este caso el aceite que me sobra, pues lo uso para mi negocio para engrasar la persiana, que es lo que se hace siempre con este tipo de aceite. Engrasar las persianas de los negocios. Con aceite quemado. Y ya le metemos esto abajo. Más o menos está el filtro de aceite. Vale, también lo chorré. Veis, el filtro no tiene ni trampa ni cartón. Hay que luego ponerlo igual, que lo hemos quitado, y veamos un achuchón fuerte con la mano y ya está. Ya está, ¿ves? Ni lo he tocado antes, ¿eh? Ya lo puse así hace un par de años. Lo que quiero es que caiga dentro del cacharro. Ahí está. A ver, un poco más. Ahí. Ya con ese aceite, lo que hemos dicho, lo que haremos será limpiar, engrasar la persiana de aquí del local. Y también lo metíla para abajo. Lo dejo ahí en el... Está de grito, ¿eh? Ya está. Ha arreglado. Ha quedado perfecto. A ver, ahí. ¿Veis ahí? Que hay mucho grito y con todo dentro del capazo. A ver, limpiamos la base. Puede ser curiosos. Vale, quitamos el perecinto y le ponemos aceite en la junta. Ponemos ahí un poco de acético. Con cuidado. Tiene que manchar el filtro, si luego no podemos apretarlo. Cuando limpiamos la mano, ahí para adentro. Al igual que ha entrado, perdón, al igual que ha salido, pues lo metemos. A ver, es que no lo voy a poner el móvil aquí. No lo voy a poner la mierda ahí. Apretamos con las manos así suavecito. Y cuando está apretado, le damos ahí. Ahí, suficiente. Luego se calienta, se expande un poquitín. Ya lo tenemos. Ahora le ponemos un poco de aceite para compensar el que ha caído bajo en el capazo ese y ya está. Ahora, comprobamos que no queda con ningún sitio, con presión. Esto que tenía ya, era el motor. Pero no tiene aceite por ningún lado, no tiene más de aceite. Y también el agua. Y liquidado. Y bueno, ahora dejamos de escurrir aquí el filtro un par de días. Para que se quede bien seco y lo metemos en su gajita y al de reciclado. Normalmente lo llevo un amigo que tiene un taller de mecánica y tiene un bidón para reciclar. Pero bien de la chatarra, bueno, pues no es mucho, pero bueno, mejor que tirarla a contenido normal o de residuos. Y luego con el plástico le hacemos un difusor para fotografía macro. Se pone así un túnel y en medio aquí abajo se pone el insecto y por arriba se ilumina para que no lo queme. Bueno Peña, un abrazo, hasta luego.